No quiero decir nada, pero desde el Pulse ya se sentían las vibraciones de que iba a ser asombroso que toquen. Sí, sí, sí. Pero ahora sí tenemos que hacer una premiación y vamos a hacer de orden de 7 para arriba. Primero que nada está Adven, que se vino desde Chile. ¡Adven! En primer lugar, uno de los grandes, uno de los grandes de Chile, demostrando, pero cuando hablo también de grandes, vamos a hablar de chupa. Y digo, ¡qué bien chupa! 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 En primer lugar después, con una milia, con una milia. ¡Dios! ¡Qué bien chupa! ¡Qué bien chupa! ¡Qué bien chupa! Y después, representando a la GGA, tenemos al líder, al padre, a Bordercío. ¡Bien chupa! ¡Quinto lugar! Uno de los mejores eventos. ¿Tienes algunas palabras? ¡Just this, bro! ¡Jajajaja! ¡No me parió, que soy de bello! Y ahora, cuando yo digo bello, ustedes tienen que decir ¡AU! 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 ¡BELLO! ¡BURU! ¡Increíble! Y ahora llega... ¡Tres! ¡Tres! Y tenemos, desde Celta... ¡¡Ricky! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ricky! ¡Haciendo todas! ¡Increíble! ¡Increíble! Es increíble la habilidad de mi Y desde la junta, tenemos otro también Que cruzó la cordillera Que estuvo muy cerca Que no solo cruzó la cordillera, se ganó el respeto de a todos Tenemos a Gui RUIDO 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 Esperá porque, porque si yo pido ruido Tiene que ser para el Supremo En Subprime En Subprime En Subprime Tenemos a Yes! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!